¿Cuál es el problema del narcotráfico en la ruralidad colombiana? Al observar el problema del narcotráfico en la ruralidad colombiana, uno se encuentra con miles de familias campesinas que, cercadas por los grupos armados y por la falta de oportunidades, terminaron vinculadas a los cultivos de uso ilícito. Ellas son en realidad el eslabón más débil de la cadena y pueden convertirse también en motores de profundas transformaciones en sus territorios. Así lo pudimos comprobar en Paso Colombia, implementando un plan de contingencia diseñado como ayuda puente entre fases del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito Penis con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz en Colombia. Este plan de contingencia trabajó con 1.967 familias en 10 municipios del país, contó con un 80% de participación de mujeres y logró convertirlas en socias del desarrollo territorial, promoviendo prácticas productivas más limpias y sostenibles, formas de comercialización más justas. Nos pareció importante mostrarle al mundo los rostros y las historias de estas campesinas que están sembrando un nuevo futuro para el campo colombiano. Por eso creamos la serie web Sembradoras de Paz, la vida después de la coca. Al conocer a estas mujeres, uno puede corroborar lo que ya dicen las cifras, que las familias campesinas son las mejores aliadas que tiene Colombia para superar el problema de los cultivos de uso ilícito. De las 99.000 familias que se acogieron voluntariamente al programa de sustitución, erradicando 41.000 hectáreas, hoy el 96% siguen firmes en su compromiso, aún después de las dificultades que ha tenido la implementación del programa. Desde Paso Colombia creemos que para mantener este nivel de compromiso, la clave es darle la oportunidad a las familias erradicadoras de coca de que sean protagonistas del desarrollo de sus territorios, rodeándolas con aliados públicos y privados, trabajando de la mano con ellas para fortalecer redes comerciales y productivas capaces de de verdad hacerle competencia a las economías ilegales, construir sobre el conocimiento que ellas tienen de sus territorios, de sus comunidades, de su realidad y sobre su enorme capacidad de trabajo y de entrega para el bienestar colectivo. Por eso, para conocer estas historias de Sembradoras de Paz en el campo colombiano, las invitamos y los invitamos a ver la serie web en la página pasocolombia.org y a través de las redes sociales, de Facebook y de Twitter, donde nos encuentran también como Paso Colombia.